Hay caminos que nos parecen rectos y duraderos, pero en su senda solo hay dolor y angustias. No hay propósito. Al recordar el dolor por una pérdida irreparable, los mil versos escritos, perdemos las expectativas y concluimos que nada tiene sentido. Pero cuando se toca a fondo en la vida, teniendo todo y no perteneciendo a nada, podemos encontrar un nuevo camino, una esperanza. Hay un nuevo camino. Hay una oportunidad para cambiar tu destino. Deja el peso del pasado, la duda y el temor. El INTV. Hacia un nuevo camino.